Música Yo soy ingeniero químico y soy dedicado a la pesicultura desde hace 30 años. Mi mamá tenía orquídeas, tenía unos jardines muy grandes de orquídeas. Cuando yo estaba chiquito, antes de yo nacer inclusive, y ella me cagoteaba esto porque yo también era igual con las orquídeas. En la época no había en Medellín peces. Había las quebradas del río Medellín de las canalizaciones. Había espaditas y espadates que se volaban de las fincas y ahí se reproducían. En Antioquia no había peces bonitos. Después ya diez años después comenzaron a traer peces de las Amazonas, Escaláres. Es un negocio que la parte que más produce plata es la parte comercial, no la parte de reproducción. La parte de reproducción tiene muchos problemas de verano, de sequías, de falta de mucha mano de obra. Nosotros al ser una granja de producción acuícola cubrimos un total de mercado a nivel nacional. Allá se pueden reproducir más o menos unas 120 variedades entre diferentes tipos de cíclidos, diferentes tipos de escalares, de discos, de bailarinas, arcoíris y cupis y poesílidos en general. También tenemos un par de almacenes de Acuario Calypso como tal que nos enfocamos a hacer montajes ya directamente al público final, montajes de acuarios ya sea para oficinas, para hogar. Yo tengo 30 años con esta finca haciendo el cultivo, lentamente he ido creciendo y adaptándolo a mejores condiciones para los peces. Es que al principio yo no sabía cómo cultivaba eso, lo fui desarrollando yo en base a los conocimientos de cada pez, cómo se puede adaptar al medio ambiente. Estos peces los tenemos nosotros desde hace más de 30 años aquí reproduciendo. Ya ahora en este momento está prohibida la importación de estos peces y nosotros tenemos el permiso de… yo tenía el criadero antes de existir en Binderenas. Mire, los cíclidos africanos son de los lagos Malaví y Tangañica en África. Entonces los peces que están cerquita al mar son de pH que llamamos alcalino, de pH por encima de 7. Y los peces amazónicos y ciertos peces de Asia y de esta parte que las aguas son muy suaves, que caen y no suben, no tienen pH, son aguas destiladas, tienen pH de 6,5 a 7. Es una familia que respira del aire, es la familia de los anabántidos, los betas, los guramis, las colisas, los besadores, son de esa misma familia, son animales generalmente de Asia, de la India, de Tailandia. Puede haber 15 variedades, hay telescopios negros, de 6 o 7 colores, hay bailarina común y corriente, y de las bailarinas común y corriente hay unas que son muy altas que se llaman rillonques, de esas hay cabezas de leones, hay burbujas, hay esas blancas de cabezas rojas que se llaman red cap, hay mucha variedad. Mire que la cabeza no es tan grande como la de estas, mire las cabezas de esas que por ejemplo que esta debajo de la arueja, todo como un neón. Estos animales se incuban en la boca, ellos ponen el huevo en una roca en el piso, ellos limpian el piso, ponen los huevos y la hembra recoja los alevinos en la boca, los incuban más o menos 20 días, unas cajitas de maya donde se meten los huevitos y ahí incuban y ya es cuando están nadando, que ya comienzan a comerlos para ropa acuarios, para seguir el crecimiento hasta venderlos. Generalmente ponen las hojas, entonces cuando yo los pongo para reproducir, meto, doblo las matas y las meto allá adentro para que ellos pongan en las hojas. Y se abonan el estanque porque se alimentan ya de animalitos de edad, de animalitos que se forman en el agua. Ya cuando tienen por ahí un cuarto centímetro, ya se le echa cuidado en polvo. Estas carpas, las más grandes, que pueden tener 30, 40 centímetros, son carpas de 3 a 4 años, ya llegar a unos 40, unos 50 se necesita. Mientras más temperaturas, menos enfermedades hay. Son todos los parajitos externos. Ningún parajito externo se reproduce por encima de 29 grados. Y si usted llega a tener 29 grados en el agua, ya estará al bajo. Este es el cuarto donde saco los cíclidos y saco los discos. Esto se llama un hibernadero con acuarios. Estos son los animales más difíciles y más costosos de reproducir de todos. De una postura de estas, se hacen por ahí máximo 50, 40 animales y se crían por ahí el 50, el 60 por ciento, porque se mueven muchos chiquitos. Hay muchos que ponen huevo y no nacen, entonces les falta o vitaminas o minerales, de los cuales los discos son activos. Cuando compré la finca, estuve buscando dos años. Una parte en Colombia donde vive de agua todo el año, hasta que encuentre esta finca. Esto es el monjito de Cocorná. Todo el año, que esa es la parte de Colombia que más llueve. Aquí cada semana se sacan los alevinos. Véalos, ahí están. Ahí están comenzando a reventar ya. Esos alevinos se crecen hasta que tengan unos dos o tres centímetros. En el mundo, la acuicultura es uno de los tres hobbies más grandes, con la fotografía, el cine y los videojuegos. En el mundo en sí, pues, arranquemos porque los países asiáticos es uno de los principales hobbies. Digamos que aquí en Sudamérica y principalmente enfocados en Colombia, no es un mercado tan amplio, pero sí existe más o menos un 3% de la población que le gusta el hobby, como tal. Los peces no entran dentro de la categoría de mascotas, sino de decoración y lujo. Incluso ante la DIAN vienen grabados con impuesto, a diferencia de las mascotas, que las mascotas en sí no tienen ningún grabado de impuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!